¿Qué fue señores? Miren, uno a veces sale a lugares públicos, ustedes saben, y uno está así, muy delicadamente. Obviamente, está claro, uno tiene que estar delicado y vaina, tú sabes, pero hay gente que deja de comer toda la comida porque no nos digan que tiene hambre. Pues yo sí tengo hambre, miren, yo me lo estoy comiendo toda porque esa la pague yo. Esa la pague yo, yo me lo estoy comiendo toda. Claro, mi amor, miren, ahí no va a quedar nada de eso que ustedes ven ahí. ¿Por qué razón? Porque yo la pague. Ay, ¿qué dirán? Ay, qué clamor, qué clamor, el clamor me lo que yo en unos bolsillos y lo saco en la casa, mi amor. Lo saco en la casa, así que ya lo sabe. Entonces, dije, no, es que vamos a guardar el clamor. ¿Ella misma? Yo quiero decir. Ah, no, pero coma. Este es el clamor, déjame, como es que se le pierde el clamor a la gente, así, así. Ah, ay, 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 ay. ¿No es el clamor? Claro, pues recógelo cuando llegue a la casa porque ese clamor costó mucho dinero. Pero si, ay, esto pica, ay, mi amor. No, pero esto no pica. No. Medio agridulce. Pues bien. Ay, que tengo que comer y dejar la comida de la comida. Pero ¿y por qué razón tengo que dejar la comida de la comida si yo tengo hambre? ¿Qué fue, linda? ¿Qué fue? Miren, mi gente, ¿y ustedes qué dicen? ¿Tengo que dejar la mitad de la comida en la mesa? No, no, para nada. ¿Tengo que dejarla? No. Yo no salí de que hacer una llanta con esto. Yo salí con mi estógamo vacío. Y si mi estógamo está vacío, yo lo voy a llenar. Mi estógamo. ¿Qué fue, mi amor? Bella y punto, bebé. Ya lo sabe, mi amor. No sale de que aparentar ni nada de pop y ni nada de guaguaguá, pero real. ¿Qué fue? Bella y punto, linda. No sale de que aparentar ni nada de guaguaguá.